Se viene colaboración entre Duki y Santa Fe Clan. Se viene la unión entre México y Argentina. Estamos hablando de la colaboración entre Santa Fe Clan y Duki, ya que recientemente el rapero mexicano dio a conocer una serie de fotos en el estudio junto al cantante argentino. Por ahora se desconoce más detalles sobre esta colaboración. Mucho menos tenemos una fecha exacta para la salida de este tema, pero coméntame de dónde lo esperas. Te estaré leyendo. Hablando de grandes temas, recientemente Enzy Davo dio a conocer lo que sería una de sus próximas canciones. Ya que dio a conocer un adelanto mediante sus redes sociales, este tema promete ser uno de los mejores para este año. Peda tras peda y no hallo la salida Para olvidarte no alcanza el tequila Fuimos debut y también despedida, corazón Pero todavía queda mucha vida Para rogarte puro pa' adelante Y si andas de dolida Que Dios te bendiga Que yo sigo con la mía Déjame saber qué opinas de estos grandes hits que se avecinan para la escena del rap en México Ya que sin duda nos traen buenas sorpresas los raperos mexicanos Recuerda activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.